Incripción a un aula virtual. Para poder inscribirse a las aulas virtuales, debemos ingresar a la sección de catálogo en donde se encuentran las ofertas académicas. Para facilitar la búsqueda al aula al cual queremos inscribirnos, podemos seleccionar la categoría en la cual ese espacio curricular pertenece. Por ejemplo, si sabemos que pertenece al espacio de la formación general, seleccionando la categoría, solamente accedemos a la vista de estas aulas. En el caso de, por ejemplo, querer inscribirnos al aula de filosofía, hacemos clic y nos aparece el botón para inscribir. De esta manera, quedamos inscriptos al aula virtual de filosofía.